El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Doctor Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Saludos a Otero, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez, defensor de los motociclistas, de la familia del transporte. Saludos a Otero para nuestros amigos que nos están viendo a esta hora. Muchas gracias a los televidentes que nos ven en diferentes ciudades del mundo, donde nos reportan sintonía a través del YouTube y a través del Facebook. Lo mismo, ciudades de Venezuela, de México, de otros países donde también nos están viendo. Dios le bendiga, muchas gracias. Saludos a Otero para ellos. Y también, saludo a Otero para todos los habitantes del departamento de Santander y el área metropolitana de Ucranamanga, donde principalmente tenemos nuestra audiencia. Esta noche, ¿qué les vamos a mostrar? Pues los titulares de las principales informaciones del día. Aquí en Impacto, el defensor de los motociclistas. Llega un sujeto armado y sin mediar palabra, a una distancia aproximadamente de 20 metros. Una mujer muerta y cuatro heridos dejó un ataque a bala en el barrio claveriano. Los cobardes agresores dispararon indiscriminadamente contra las personas que le partían en un asado. Le mataron la esposa a un amigo y además le hirieron en una pierna a él, a un hijo y a otras personas. Pero ya los tienen identificados y próximamente les van a dar bala y captura. En la vía Río Negro, Bucaramanga, frente al barrio claveriano, dos heridos al accidentarse dos motos. Dicen que uno de los motociclistas iba borracho. El hecho se presentó en el barrio La Playa, sector de acceso al ramal que conduce a José Antonio Galán. En San Gil, dos mujeres resultaron lesionadas en accidente de tránsito. Una moto era conducida por un borracho que al parecer les invadió el carril a las mujeres que se desplazaban en moto. En el local de Piedecuesta llegaron dos pacientes, un adulto de 30 años. Dos quemados con pólvora en la noche del 24 ingresaron desde Piedecuesta al Hospital Universitario de Santander por estar quemando lo que no deben. La diferencia del 2015, durante el fin de semana de Navidad, disminuyó un... En Barranca Bermeca, un 50% redujo la accidentalidad en esta Navidad en la capital del puerto petrolero, dice el comandante de tránsito. Según lo califican las autoridades, por hechos de intolerancia, cuatro personas murieron. Por riñas y acuste de cuentas, tres personas murieron. Dos por arma de fuego, uno por arma blanca. La policía dice que hacen operativos y requisas, pero uno nunca los ve en los puestos de control, sino solo pidiendo la cédula a los motociclistas que van armados. En Bucaramanga, la comunidad del barrio El Cristal Alto y Cristal Baco agradecen al alcalde Rodolfo Hernández por la construcción de campos deportivos sin las vías, que próximamente serán una realidad en menos de lo que lo hacían los corruptos politiqueros. Hay un paso lento, pero seguro avanzan las obras del tercer carril. Hay demoras en las obras del tercer carril. Hasta el 15 de enero comienzan las nuevas obras o nuevamente a trabajar los obreros. Qué desfachatez y qué sinvergüencería a los que acahuetean el gobierno de Didier Tavera a estos contratistas mañosos. Se han incrementado en el país, especialmente en Norte de Santander. El comandante del ejército anuncia más tropa y más estrategia para combatir al ELN en Arauca y el Catatumbo. Les van a dar. Ciudadanos en Barranca Bermeja continúan dando a conocer sus caras. En Barranca Bermeja hay fuertes críticas a la policía por el incremento de robo de motos, pero la mayoría dejan las motos en la calle, habiendo parqueaderos cercanos y por eso dicen que la policía no hace nada. Las grandes congestiones acostumbradas en la terminal de transportes. Bajo el número de pasajeros desde y hacia Bucaramanga en la terminal de transportes, dicen los gerentes de las empresas. Esta madre irresponsable, ahora le vamos a pillar el chaleco con esta motocicleta, al parecer es una B125 de placas y BZ. ¿Cuál es la placa? Iba, según el conductor que grabó desde su moto a esta vieja irresponsable, borracha, amanecida y llevaba una bebecita en su motocicleta. Desafortunadamente en el día de ayer... En Sanquil los ratas intentaron robar equipos en el hospital regional, pero fueron pillados a tiempo y les tocó salir corriendo como los cobardes. Aquí los verán. 53 personas ingresaron al servicio de pequeñas cirugías del hospital universitario... ¿Qué Navidad tan violenta en el área metropolitana? Al hospital universitario entraron 53 personas entre hombres y mujeres heridos a cuchillo, a bala y machete. Si el gobierno nacional decreta la propuesta de los empresarios para el aumento del salario mínimo... El aumento del salario mínimo será del 6.7%, dicen las autoridades, aunque solamente 1.539 pesos diarios, lo que no alcanza ni siquiera para un pasaje de bus. 24 de diciembre no fue tan feliz para los comerciantes. Según ellos, sus ventas tuvieron una disminución de hasta el 60%. Bajaron las ventas en el área metropolitana de Bucaramanga, dicen los comerciantes quienes no están satisfechos porque se redujeron hasta el 60%. Estos son los congresistas liberales, incluyendo al flamante Serpo Uribe, a Jaime Durán Barrera, a Miguel Ángel Pinto y al Pote Gómez Román, quienes aprobaron la reforma tributaria con 19% del IVA y el consumo del 8% para los que quieran comprar motos. A cobrárselos en las próximas elecciones a Congreso. Esta es la fotografía de Félix el Gato junto con su esposa que resultó muerta en el barrio claveriano. El hijo Joan Rueda Sanabria resultó herido junto a tres vecinos más después de la balacera. Este irresponsable conductor de un carro Renault color gris le pegó a esta motocicleta por detrás y lanzó al piso al conductor de la moto cuando lo golpeó fuertemente después de que el motociclista parara a hacer el semáforo. El carro, un Renault símbolo BB-A725 de Bucaramanga, dicen que el conductor iba borracho. Seguimos en impacto, después de la pausa les vamos a mostrar el desarrollo de las más importantes informaciones del día. Para que ustedes no se vayan, esperen, cómprele a estos televidentes que anuncian aquí, a estos anunciantes, a nuestros patrocinadores, digan que manden parte de impacto y apoyan para que sigan viendo este programa. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Ven y aprovecha durante lo que nos queda del año y compra tus últimas unidades con el IVA del 16%. No la dejes pasar y aprovecha las últimas unidades con el IVA del 16%. Cuando tu corazón te dice que es onda, es onda, y onda es onda. Te esperamos en Pizzerías Goyo, en la calle 16, número 2742, San Alonso, frente al Sena. Y en la carrera 19, número 1475, San Francisco. Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo. La especialidad de la casa es la Choripizza. La Choripizza, única y original, creada por Andrea Naya. Te esperamos en Pizzerías Goyo. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Pizzerías Goyo se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Químicos y sabores, subiendo por la calle 33, están todas las unidades de negocios de químicos y sabores. Solamente adquiera en químicos y sabores porque son expertos en la materia. En químicos y sabores, insumos químicos para la industria de alimentos. Pida 635-0037. En la calle 33, están químicos y sabores. Saludos, motero, para todos nuestros televidentes. Aló, ¿me escuchan? Hola. Saludos, motero, para nuestros televidentes que están con nosotros a esta hora. Saludos para un internista, un médico cirujano internista. Una eminencia, un hombre muy social, un hombre que tiene un corazón grande. Ay, sí, saco, májale el micrófono, cierre de allá. Tengo un problema aquí con el micrófono, discúlpenme ustedes, abras y amables televidentes. Teníamos un problema con el micrófono, ya está, se me había caído hacia adentro, disculpen. Bueno, es que les decía que un gran médico cirujano internista que trabaja en el hospital militar, que trabaja en varias clínicas, hospitales, una persona con un sentido social grandísimo, grandísimo, una sensibilidad enorme de este amigo para tratar a los seres humanos, no como un médico chavacán, sino como un científico, como un paciente, perdón, como un profesional con sentido social hacia sus pacientes. Qué sensibilidad, doctor Perea, médico internista Rafael Perea, que está en la sintonía en este momento. Saludos, motero. También el saludo, motero, para el doctor Armando Sarabia, que nos está sintonizando en el Hospital Universitario de Santander y Hospital Militar. A todas las enfermeras, a los pacientes del Hospital Militar de la Clínica Chicamocha. A mi amigo, el doctor, ¿cómo es que se llama? Mateus, Osvaldo Mateus, gerente de la Clínica Chicamocha. Lo mismo, saludo, motero, para la señora Estelita, la secretaria de toda la vida, una mujer en quien el doctor Mateus confía plenamente. Muchas gracias a todo el personal de enfermeras, de médicos, de la salud, de todos los que apoyan allí. Estoy más trado que una gallina criando patos, disculpen. Una persona muerta, una mujer y tres personas heridas, fue el resultado de una balacera que se registró en el norte de Bucaramanga, mientras una familia departía. La venganza de un sujeto, o de unos sujetos, especialmente de una familia, a quien, según lo que dijeron hoy, que le van a botar disquegranadas para que los vecinos tengan cuidado, tengan en cuenta, porque parece que en venganza por haber atacado y haber matado a esa señora, como que la retaliación va a ser bastante grande. Lo cierto es que la policía ya tiene identificados a los delincuentes, tiene las placas de las motos y los que se prestaron para cometer este crimen. Llega un sujeto armado y, sin mediar palabra, a una distancia aproximadamente de 20 metros, comienza a disparar contra ellos. Como saldo, tenemos una señora que ha fallecido, víctima de los impactos de arma de fuego. En medio del desespero por evadir las balas, la señora Yolanda Zanabria, de 47 años, murió al recibir uno de los proyectiles. Cinco personas más, entre ellas un menor de 12 años, quedaron heridas. Se estaban haciendo un asado, ahí, ahí debajo del palito, estaban haciendo un asado. Nosotros llegamos y subimos y los vimos ahí, sí, nos sonrimos con ellos porque nos subimos, y no supimos ni qué fue lo que pasó, nada. Y cuando escuché fue esa balacera. Según las autoridades, en este barrio son continuas las diferencias entre vecinos. Anoche hubo dos balaceras en esa misma zona. Los hechos son materia de investigación. En este momento estamos realizando entrevistas a las personas que quedaron heridas con el fin de establecer qué pudo ser lo que ocurrió allí y poder definir con exactitud quién fue la persona que causó las heridas a los demás. Bueno, eso es lo que dice el Teniente Coronel Harold Incapié sobre esa situación que se presentó en el barrio Claveriano. Lo cierto es que la cosa se les va a poner peluda a los ratas y a los familiares porque parece que es toda una familia que está presionando a las ratas. A mí me preocupa que hay muchos padres de familia que en vez de mandar a sus hijos, o que, mejor dicho, están tranquilos de que estén en una cárcel, denunciarlos o ellos mismos llevarlos, como hacen muchos padres de familias responsables, están protegiendo a sus hijos para que se conviertan en delincuentes y después ellos son los que van a llevar del bulto. De todas maneras, la señora la están velando en el funeral moderno. Allá están las autoridades de policía porque parece que con la identificación de los ratas se van a producir capturas en las próximas horas, toda la información que dieron. Saludos en el barrio Canelos a la señora Ana Areva, a los que me dijo, José, si usted se lanza para la alcaldía, yo me pongo a recoger firmas de todos los vecinos y en el barrio de los Canelos usted va a sacar toda la votación porque son muy poquitos los que son ratas, o perdón, los que son, ¿cómo se dice?, que acolitan a las ratas. Bien, bien, señora Ana Areva, felicitaciones. Saludos, Motero, y seguro que sí. Y también saludo para la señora Betty Ariza, que está en la sintonía. Muchas gracias. En Acapulco, Girón, a un gran amigo en la Gran Cámara y Luz, a Edgar Iván Suárez y su señora María Fernanda Almeida, a su hija Laura Camila, de 10 añitos. Saludos, Motero, qué placer saludar a estas personas del campo. En el Putumayo, Ingrid Carolina Mojica, y a su mamita que trabaja, perdón, que vive en la vía del aeropuerto, a Minta Tolosa, una familia campesina también. Hay que ir a comer rico en Carbonileña, porque en Carbonileña se come delicioso en el Parque Turbay. También en el poblado Girón, en el Centro Comercial de La Cuesta, en segundo piso, en la Plaza de Comidas. Martes y jueves y Carbonileña. Mañana, si usted compra dos comidas rápidas especiales, le obsequian una hamburguesa a un perro sencillo. Mañana hay espectaculares almuerzos también, como yo. Hoy comí un espectacular filete de punta de anca. Delicioso, claro que sí. Esa no la otra. Punta de anca en el Parque Turbay. Y también ayer hubo platos típicos de la costa santandereano, antioqueño, platos típicos, criollos, platos típicos de todas las regiones de Colombia. Y los precios son muchísimo más baratos. Una bandeja paisa que en el Fonda Paisa, por decir, vale 40 mil pesos, allá le vale solo 18 mil pesos. Y mejor, más rica. Criollito, la llanera, en fin, de todo lo que usted quiera. Ah, también saludo a los amigos del Mercado Campesino de la Mesa de los Santos, llanerada.com, que están en las tintonías de esos muchachos, ya en el Mercado Campesino y que tienen también una sucursal en la Carrera 35 con calle 45 y 48 en Cabecera. Saludo, motero. Veamos a continuación cómo en Abierreo Negro, el sector del barrio Claveriano, estos motociclistas resultaron lesionados porque alguno de los dos iba borracho, cometía una imprudencia, se quiso hacer un giro prohibido, hacer un cruce. Iba otro motociclista que también no alcanzó a frenar y resultó seriamente lesionado. Gracias a Dios, la Defensa Civil está atendiendo. Tenemos que volver a que el alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander le quitan ese negocio maluco que tienen las ambulancias, que no dejan que los de la Defensa Civil atiendan a las personas a prestarles los primeros auxilios. Y en cambio, sí los llevan para una clínica en donde hay supuestamente de todo, pero es donde dejan tirar a la gente y a la clínica le hacen crear bacterias. Las personas que se enferman allá, yo por lo menos, si me accidento, no permito que me lleven a la clínica a la Merced, jamás de los jamases, como tienen el negocio algunos paramédicos y algunas ambulancias. Seguimos en impacto. En la vía San Gil, dos mujeres resultaron lesionadas en un accidente de tránsito porque al parecer uno de los motociclistas que venía, venía a alta velocidad, venía borracho, les invadió el carril y hizo que estas dos mujeres se estrellaran contra la moto. La persona de más edad resultó con fracturas en sus piernas. El hecho se presentó en el barrio La Playa, sector de acceso al ramal que conduce a José Antonio Galán. Allí dos motocicletas colisionaron, al parecer y según manifestaron algunos testigos, debido a la imprudencia de uno de los conductores, el cual presuntamente invadió el carril contrario. Al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, quienes atendieron a dos mujeres, las cuales resultaron con algunas lesiones. En el sector La Playa, exactamente cerca de la entrada del barrio José Antonio Galán, colisionaron dos motocicletas. En este accidente, dos personas de sexo femenino que ocupaban una de ellas resultaron lesionadas. La adulta mayor con una fractura en la mano derecha, según el informe que tenemos por parte de las unidades que atendieron esta emergencia. La otra paciente resultó con laceraciones y ella decidió que se trasladaría por sus propios medios al centro asistencial. Respecto al conductor de la otra motocicleta involucrada, no se tuvo información, ya que al parecer no se encontraba en el lugar de los hechos. Es de recalcar que igualmente en el siniestro pudo haber influido el estado de la vía, que en ese momento se encontraba mojada debido al taponamiento de una de las alcantarillas. Los organismos de socorro y las autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores de vehículos, en especial motos, para que se movilicen con precaución, acatando todas las normas y así evitar hechos que lamentar. Pues Dios quiera que así sea, porque hay mucha irresponsabilidad de motociclistas, muchísima. Hay motociclistas que parecen delincuentes y lo más triste es que hay papás. Usted ve mamás y papás que llevan a sus hijos en moto y se meten en contravía por los andenes. En la autopista Girón necesitan bajar para el sector de la Puerta del Sol a bajar hacia San Luis y se quieren meter, se meten en contravía por el andén con un niño de colegio atrás en la moto o un bebé adelante, una señora. Lo he visto dos veces y uno dice, bueno, y por aquí no pasan cada rato y en todo momento los agentes de tránsito de Ucarabanga y qué están haciendo, ¿no? Se hacen los que no ven y los policías también. Los policías tienen la facultad de ponerle orden. A mí me da tristeza como ahí muchos policías como los que se ubicaron en el centro de Ucarabanga en la calle 33 con carrera 15 y calle 34 y motociclistas que vienen invadiendo el carril exclusivo de Metrolínea y se meten y hacen giro prohibido y los policías ahí chateando. Oiga, hay que felicitar eso sí la estrategia del señor comandante de la policía general William Ruiz Garzón porque definitivamente con esa cantidad de policías que están parados en las esquinas ya son muy poquitos los robos que se ven en Ucarabanga y los atracos. Pero lo cierto es que ¿por qué hay tantas armas? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué si nos tienen prohibido que llevemos las armas a los que tenemos arma legal amparada con salvoconducto o con permiso para porte y tenencia? ¿Por qué nosotros no podemos llevarlas? ¿Por qué hay una prohibición? ¿Por qué hay un decreto? ¿Y por qué los ratas si van armados y ellos nunca pasa nada? Siempre los cogen perdón nunca los cogen siempre nos cogen a nosotros los pendejos increíble ¿no? Pero esas son las autoridades que tenemos no hay requisa de los policías en los puestos de control ni a las motos ni a los motociclistas yo solamente he visto policías dedicados solamente a pedir antecedentes ¿qué tal que un desgraciado rata de eso le saque y le dispare un policía? ¿cómo queda? ¿hace falta? ¿será que hace falta que le den a uno yo no creo y no quiero pero a veces cuando las cosas son así parece que se fueran al extremo Ford Plach y Pichapa y Santanderiana de cascos tienen para usted todos los elementos para que usted compre los elementos para su moto en la carrera 18 calle 48 encuentre en la carrera 18 con calle 48 la nueva colección de cascos seguro son cascos de una calidad superior y además accesorios para la moto el candado para el casco para la llanta de la moto que no se la roben para la visera la rodillera las canilleras las mejores marcas y los mejores precios en la carrera 18 con calle 48 Ford Plach y Pichapa y Santanderiana de cascos dos personas resultaron quemadas con pólvora especialmente menores ¿por qué? porque en Piedecuesta a pesar de que había prohibición algunos siguen de necios quemando la plata y dejando que se quemen los hijos al hospital local de Piedecuesta llegaron dos pacientes un adulto de 30 años con quemaduras de segundo grado en su mano izquierda al parecer que pretendía quemar un volador el segundo caso se trató de un pequeño de 13 años quien luego de manipular un volcán resultó afectado en su mano derecha y por la gravedad de sus heridas fue remitido al hospital universitario de Santander la quemadura que el menor presentó es una quemadura grado 2 profunda y que pues es un área especial que es en la palma el segundo tercero y cuarto de la mano la Secretaría de Salud de Santander reportó la emergencia en Barranca Bermeja donde también con pólvora fue herido un menor de 12 años en sus miembros superiores de momento permanece en observación el coordinador de urgencias del hospital universitario señaló porque una quemadura con pólvora resulta más dañina que con otros componentes la pólvora produce quemaduras que no solamente en el momento de la quemadura sino eso a través del tiempo va causando más daños a nivel de los tejidos de la piel si en su hogar se presenta una emergencia con pólvora tenga en cuenta que usar productos como alcohol o cualquier otra solución química resulta mucho más dañina para el paciente cuando uno se quema lo primero que tiene que hacer es lavar rápidamente con agua fría el sitio de la quemadura eso es lo primero los primeros auxilios que ven a hacer la ciudadanía en estos casos y acudir lo más pronto posible a un área de salud sumado a la noche de velitas de momento van seis quemados en Santander por las festividades de fin de año tres de ellos con pólvora increíble gente tan necia tan bruta que sigue haciendo bueno seguimos otra vez se me perdió el micrófono que fe a los televidentes que se me perdió un ganchito que dicen que va a segurar el micrófono a ver donde lo encuentro aquí estoy aquí estoy seguimos en impacto recuerden ustedes que motos Honda le tiene la moto antes de que suban de precio motos Honda le tiene esta espectacular motocicleta Honda Invita seis millones quinientos noventa mil pesos para que usted la adquiera también tenemos esta otra motocicleta antes de que suban de precio por el IVA del 19% que ya aprobaron los congresistas liberales dirigidos por Serpa la Invita CBF 160 F vale siete millones doscientos noventa mil la versión de lujo y seis millones ochocientos noventa mil la versión estándar que otra motocicleta tenemos allí en Honda Supermotor de Santander otras motocicletas tenemos la Honda Way ciento diez cuatro millones ochocientos noventa mil pesos con SOAT y la matrícula incluido ese valor ya usted paga todo full aproveche con estos precios usted no va a pagar como el año entrante tiene que comprarlas ojalá antes de que se acabe el año vaya y diga que va de parte de impacto seguro motero para todos los que están en la sintonía de esta hora en Barranca Bermeja la policía ha recibido fuertes críticas porque los agentes de tránsito también no han hecho un efectivo control sin embargo las medidas como provisión de motos en Barranca Bermeja y de que ya no hay tanto borrachito en moto en Barranca pues hizo que se redujera la accidentalidad en la mitad porque el año pasado la cifra era alarmante y este año se pensaba que hubieran más pero gracias a Dios la gente ya está tomando conciencia a diferencia del 2015 durante el fin de semana de navidad disminuyó en un 50% los accidentes de tránsito registrándose tan solo 10 en este 2016 bueno este fin de semana a partir del 23 se realizaron 88 comparendos 27 vícolas inmovilizados se nos presentaron 10 accidentes donde reportamos 4 lesionados y desafortunadamente el día 24 en las aproximadamente las 01 y 50 de la mañana un oxígeno en la vereda La Forest corregimiento al centro un señor de 30 años de edad Edwin Becerra quien se accidenta en su motocicleta y fallece sin embargo una persona resultó muerta en inmediaciones de la vereda La Forest del corregimiento del centro la víctima fue identificada como Edwin Becerra bueno en este en este hecho pues está en materia de investigación ya que el señor iba en su motocicleta solo y aparece muerto en el lugar suponemos que fue de pronto impedirse en el manejo o alguna situación hasta el momento porque como el señor quedó ahí en el pavimento pues ya en la necropia se dirá si iba en estado de embriaguez o no Las autoridades de tránsito una vez más reiteraron a la ciudadanía las recomendaciones a la hora de conducir en esa época navideña La idea para este fin de semana a partir del trencha es que sigamos en esta misma tónica que por favor si vamos a celebrar lo hagamos en familia no terminemos de pronto acompañando a nuestro ser querido en una clínica en una funeraria o en el cementerio si nosotros vemos que nuestro familiar nuestro amigo nuestro vecino está en estado de embriaguez y va a manejar y nosotros podemos evitarlo evitémoslo digamosle que no conduzca guardémosle la llave guardémosle el vehículo pero todos podemos participar de que el comportamiento de la ciudadanía cambie Pues esperamos que así sea porque si no cambia el comportamiento de la gente y siguen actuando como delincuentes grave pero mire la fotografía Nicole Pazémola delincuente parece este tipo de este carro que le pegó a un motociclista por detrás de este Renault símbolo de placas ¿qué placa es? la otra fotografía la placa del carro es BBA 725 el motociclista estaba haciendo el semáforo en la carrera 17 con calle 50 y el maldito este carro BBA 725 que después va a resultar accidentado o con una multa bien grandísima que dicen que iba borracho atropelló al motociclista cuando el motociclista estaba haciendo el semáforo y el tipo iba tan borracho iba tan distraído tan mal que le pegó al motociclista por detrás le pegó duro lo tumbó de la moto y le causó serias heridas gracias a Dios la moto quedó prácticamente incrustada dentro del carro y algunos amigos algunos motociclistas rápidamente le tomaron fotos pero el tipo se evadió del lugar de los hechos hay que demandarlo penalmente saludos para Gilberto Serrano de Radio Revista de los Taxistas también saludo motero a esta hora para Laura Yanet Chapeta y para su mamita Laura doña Yanet Chapeta por supuesto para el niño David que ahora está en la sintonía en este momento un saludo motero para ellos y un abrazo grande muchas gracias vamos con los titulares de las principales informaciones que tendremos después de la pausa ¿cómo califican las autoridades por hechos de intolerancia? por riñas y ajustes de cuertas cuatro personas resultaron muertas dos por armas de fuego una por arma blanca la policía dice que hacen operativos y requisas pero en los puestos de control los policías solo piden la cédula ¿a qué vergüenza? en Bucaramanga la comunidad de Cristal Alto y Bajo le agradecieron al alcalde Rodolfo Hernández porque primero les presentó los proyectos de lo que iba a ser la cancha de fútbol las vías de acceso al barrio y de salida y después se le va a construir la cancha pero en tiempo récord no como hacen los politiqueros según dice el alcalde Rodolfo ¿avanzan las horas del tercer cargo? por eso porque hay politiqueros baratos que hacen chanchullos con los contratistas es que se demoran las horas hay demoras en el tercer carril en la autopista y hasta el 15 de enero comienzan nuevas obras tienen perjudicados a los barrios Nueva Granada Los Soles El Diamante pobre gente por cuenta de todos estos politiqueros se han incrementado en el país especialmente El Comandante del Ejército anuncia más tropa y más estrategia para combatir al ELN en Arauca y Catatumbo Ciudadanos en Barranca Bermeja continúan En Barranca Bermeja los ciudadanos están molestos porque la policía no ayuda para que hayan menos robos de motos pero ellos tampoco porque vea dejan las motos parqueadas en las calles habiendo parqueaderos cercanos Ya regresamos Estas son las empresas a las que usted debe comprarle Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta Pizzerías Goyo Te esperamos en Pizzerías Goyo en la calle 16 número 2742 San Alonso frente al Sena y en la carrera 19 número 1475 San Francisco Los mejores sabores los encuentras aquí en Pizzerías Goyo La especialidad de la casa es la Choripizza La Choripizza única y original creada por Andrea Naya Te esperamos en Pizzerías Goyo Soy Edgar Cañas de Suzuki en la carrera 15 con 24 Los invito a que visiten nuestro almacén ya que en esta Navidad tenemos para nuestros clientes una gran promoción Compres una motocicleta y lleve dos ¿Por qué? ¿Por qué lleve dos? Porque estamos rifando esta espectacular motocicleta Suzuki GSX 125R Bueno esta es la espectacular motocicleta que está regalando Suzuki Motoriente vaya aproveche compre cualquiera de estas motocicletas para trabajar para desplazarse para divertir para ir al trabajo también hay motocicletas señoriteras en Suzuki Motoriente y por la rifa perdón por la compra de repuestos servicio técnico sea porque usted lleve la moto que se arreglen los expertos los que saben y también por la compra de otros elementos usted puede ganarse una espectacular motocicleta GSX R 125 en Suzuki Motoriente llega a Bucaramanga el mecánico taller de motocicletas un nuevo concepto donde tenemos todo lo necesario para que ruedes con tranquilidad encuentra con nosotros mantenimiento de motores dos tiempos y cuatro tiempos cambio de aceite mantenimiento preventivo revisión del sistema electromecánico en general somos el mecánico taller de motocicletas contamos con sala de espera y servicio wifi gratis te esperamos en la calle 21 número 2245 barrio San Francisco frente a justo y bueno para mayor información comunícate al 634-4602 316-538-7759 o síguenos en nuestras redes sociales el mecánico taller de motocicletas practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 lo invita a conocer por qué practicar es la diferencia hace unos años cuando terminé mis estudios de universidad quise aportar al desarrollo de mi región hoy practicar es ese sueño materializado puesto al servicio de los santandereanos por una santandereana saludo botero para nuestros televidentes que continúan con nosotros aquí en impacto el defensor de la familia del transporte bajó el número de pasajeros desde y hacia Bucaramanga pero también por riñas y ajustes de cuentas cuatro personas resultaron muertas lo más triste es que una de las personas muertas es una mujer la esposa de un amigo un hombre servicial un hombre que le hacía bien a la ciudad un hombre que tenía el aprecio de todos los motociclistas de los clubes de motos de la policía del ejército y ahora se les puso el café 40 a los asesinos que lo hirieron a él a su hijo a dos vecinos y le mataron la esposa según lo califican las autoridades por hechos de intolerancia cuatro personas murieron con armas de fuego y cuchillo los homicidios se registraron en los barrios Álvarez Claveriano San Rafael y La Juventud tuvimos tres heridos tres personas fallecidas dos de ellos por arma de fuego un herido que después falleció también con arma blanca por un tema pasional y en la noche de ayer pues esta señora que murió también por una serie de arma de fuego el hecho más delicado se registró en el barrio Álvarez donde un joven recibió un disparo cuando se negó a ofrecer licor a otro que en su reacción sacó su arma de fuego y le disparó esto no son armas legales son armas ilegales y nosotros constantemente hablo de la policía metropolitana Bucaramanga mantenemos realizando operativos las 24 horas del día puestos de control plan semáforos toda clase de requisas en busca de poder incautar ese sinnúmero de armas de fuego que pululan en el área metropolitana utilizadas para cometer delitos la navidad dejó un saldo desagradable en el área metropolitana frente a estadísticas de riñas en total las autoridades atendieron 751 peleas en las cuales más de 50 personas resultaron heridas la policía reaccionó de manera inmediata llegamos al lugar con los grupos operativos y cuando estábamos haciendo el balance lo que estaba pasando inmediatamente fueron agredidos con piedras y botellas por parte de la comunidad para este fin de año la policía anunció que redoblará sus operativos para evitar que se vuelvan a registrar más hechos de intolerancia social bueno que triste ver esas imágenes ahí que los policías dicen que los agreden se dejan dar en la jeta no denle un bolillo partan las patas a plomo tienen las armas del estado hay videos donde se ve que lo están atacando a uno le enseñaron a respetar la autoridad pero lamentablemente a veces la autoridad no se deja como le ocurre que van a coger un tipo por el cuello al piso y expósenlo de una como hacen en Estados Unidos si es culpable bien si no es culpable le ofrecen disculpas pero hay que darle duro porque a la autoridad hay que respetarla pero lo triste es que a mí me da risa lo que dice el coronel Incapié estamos en plan semáforo estamos en planes operativos de requisas de los puestos de control coronel no diga mentiras yo los policías que hay en las esquinas los veo espaciando y comadreando entre ellos y muchos chateando voy a tomar videos tomen videos ustedes mándenmelos porque yo en ninguna esquina donde me he parado es un semáforo me han hecho una requisa a un policía ninguna yo tampoco he visto en los puestos de control y voy a seguir grabando y les ruego que ustedes graben para mostrarle al general que los policías no están haciendo lo que deben hacer están simplemente a la sombrita están simplemente chateando viendo echándoles piropos a las viejas que hermano en moto en los semáforos pero no están requisando a los motociclistas en los semáforos háganlo a orillar qué fácil es vienen cara de sospechosos háganlo a orillar una vía con pinta de ñera en moto no es delito yo como motociclista una persona de bien yo no me molesto si me requisan porque eso quiere decir que si me requisan a mí están requisando a los otros y si me requisan a mí y están requisando a los otros yo puedo estar tranquilo de que la policía está haciendo bien su trabajo pero lamentablemente aquí no una cosa es lo que dicen los comandantes y otra cosa es lo que dicen en la calle la gente así no son Pizzería Goyo en Bucaramanga en San Alonso en la calle 16 con 27 frente al Sena 691-3940 llame ya y haga el pedido para que se lo lleven a domicilio 691-3940 o a este otro número 318-591-9137 ¿qué le van a llevar de Pizzería Goyo? Don Andrea Nayar y mi amigo Goyo pues una pizza de maduro de camarón de asalchipiza una pizza también de vegetariana una ranchera una mexicana y estas que son las espectaculares la especial que lleva piña jamón cabano carne molida paíz tierno pollo champiñón camarón queso la choripiza que lleva maíz pollo carne desmechada chorizo ante Eugenio riquísima huevos de codorniz maduro y queso o la riera que también es otra pizza que me encanta porque lleva chicharrón carne desmechada en salsa de barbecue salami misto pollo chorizo ahumado cabano doble queso mozarera ¿usted qué quiere? si usted no pide en Pizzería Goyo en estos números telefónicos que les voy a dar la dirección ya pónganme los números telefónicos 6 91 39 40 o 3 18 5 91 91 37 seguimos veamos el impacto ahora cómo es que en Bucaramanga la comunidad del barrio Cristal está bastante contenta porque estuvo el alcalde Rodolfo Fernández y le mostró los planos decía estos son los planos así va a quedar la cancha mire esto va a quedar allá así van a quedar las vías se lo mostró a la comunidad y no como hacían antes que la comunidad había que le estaban acabando la canchita y no sabían por qué no con diseños que valen la pena van a ver cómo van a disfrutar como ricos la gente pobre que vive en el alto Cristal Alto y Cristal Bajo le dimos a conocer a la comunidad lo que vamos a hacer en Cristal Bajo y Cristal Alto que son parques con canchas que cumplan con todas las especificaciones para que tengan la comunidad un vínculo de unión y un vehículo de comunicación entre toda ella va a ser unos sitios de encuentro en la sala del barrio donde van a estar totalmente invitados la totalidad de sus miembros ahora que se ha hecho la visita pues se harán unos pequeños ajustes de acuerdo a las peticiones de la gente y en el de Cristal Alto se piensa en generar un CAI y en el de Cristal Bajo se piensa en mejorar el salón común los dos parques van a estar ubicados en Cristal Alto y Cristal Bajo los parques van a ser prácticamente parques con canchas en la cual van a tener equipamientos deportivos en concreto áreas duras áreas verdes arborización iluminación LED equipamiento mobiliario urbano juegos para personas adultas y pompeyanos reductores de velocidad para comunicar con los barrios colindanes una vez arranquemos la obra no podemos ponerle obstáculos porque estamos trabajando para cometer los menos errores que es participándole a la comunidad antes cuando estamos en los procesos de diseño una vez arranquemos la ejecución todos tenemos que empujar hacia el mismo lado estamos muy agradecidos tranquilos no tiene que agradecer nada es obligación 26 años esperando este momento y lo vamos a hablar con usted ingeniero que Dios lo bendiga de verdad en nombre de la comunidad que bien que bien alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández así es que debe ser seguimos en impacto con que vamos Nicole bueno mandamos nota ahí una vez porque vamos con una misión comercial con la de Suzuki que si usted necesita comprar moto a precio de 2016 no espere el año entrante porque le van a clavar el IVA del 19% lo que aprobaron los congresistas liberales por eso Suzuki le regala en Suzuki de la carrera 27 con calle 52 y Suzuki de la carrera 15 con calle 24 dos boletas para que usted se regale esta espectacular motocicleta GSXR 125 sorteo el viernes 30 de diciembre este viernes hay dos oportunidades para ganar por eso compre el servicio técnico compre la moto y compre repuestos que allá con muchísimo gusto usted le dan la oportunidad de que se gane esta espectacular motocicleta el próximo viernes seguimos en impacto hay demoras lo que decía el alcalde no es que tienen que ser ya las horas tienen que hacerse ya y se las van a hacer ya y no como el tercer carril que contrató Richard Aguilar y Lucho Cerrucho ¿se acuerdan ustedes? que vaina tan horrible le mamaron gallo a la gente de los barrios debajo del viaducto a los barrios Los Soles a los barrios El Diamante San Luis pobre gente increíble no le van a hacer las obras de compensación no se las van a demorar y las obras van a comenzar hasta el 15 de enero y todavía no está terminada la autopista menos mal que el alcalde Rodolfo empezó a apretar y así no pueden hacer más chanchullo porque el ingeniero es ingeniero y sabe que se gasta cuánto vale y cuánto demora Carril según el Secretario de Infraestructura de Santander Mauricio Mejía día a día se realizan mejoras en esta importante obra como es la habilitación del carril exclusivo de Metrolínea Entre hoy y mañana tiene que haber una mejora sustancial porque habilitaremos el carril exclusivo de Metrolínea ya empalmado desde la Puerta del Sol hasta el Puente Provenza y eso obviamente permite igualmente que queden todos los otros carriles libres para los vehículos particulares con esto mejoramos ahí sí un 90% la movilidad en el sentido norte sur ¿Pero qué quedará pendiente para el 2017? Buscar los recursos para hacer las obras del lote del CP06 que obviamente ellas afectan en un pedazo lo que tenemos hoy actualmente nos queda terminar la conexión de la red eléctrica a pesar de que ya desmontamos las torres pero nos quedan unos empalmes al autopista en el sitio donde estaban las torres eléctricas y nos queda obviamente toda la subterranización de redes además estamos pendientes en enero la concertación con las comunidades del Diamante de San Pedro la Comuna 9 en general sobre las obras de compensación que están por definirse el inicio de estas obras faltantes será el 15 de enero del próximo año bueno eso es lo que dicen pero que 15 de enero pero yo es que no les creo nada a los politiqueros y menos a esos liberales que dicen en campaña política y ahora espere que venga la campaña del Senado de que nos van que no van a meter arriba que ellos nos defendieron porque el IVA iba a ser más alto que nos iban a meter otros impuestos y hay tontos que siguen cayendo y votando por esa gentuza sigue como tienen perjudicada la gente el Diamante y Lucho ¿cuántos perjudicó en la carrera 27 en la avenida Quebraseca? ¿cuántos negocios? ¿cuántos comerciantes? increíble ¿no? eso es lo que hay que mirar ¿con qué vamos? espuma Santander solo hasta el 31 de diciembre le regala la mitad de lo que vale un colchón una almohada lo que quiera comprar en espuma Santander centro comercial la Florida local 315 en la kilómetro de la vía al mar en la fábrica en la calle 36 con 24 o calle 36 con 25 y en cabecera en la carrera 35 con calle 48 ahí está espuma Santander el comandante del ejército a raíz de los últimos atentados del ELN en el Catatumbo y Norte de Santander ordenó meterle más tropa más estrategia a la fuerza de Tarea Vulcano para que combatan a esos terroristas vistas que se han incrementado en el país especialmente en Norte de Santander y en los que han perdido la vida cuatro uniformados en la última semana el comandante del ejército general Alberto José Mejía anunció medidas para combatir esa guerrilla incrementando su inteligencia y pie de fuerza militar en las zonas del país donde hay mayor presencia de grupos al margen de la ley en la provincia y frontera queda área específica cerrada de la fuerza de Tarea Vulcano y de esta línea imaginaria que va de la mitad de Norte de Santander al sur queda la brigada 30 cada una con general diferente con territorio diferente con enemigo diferente con tropas diferentes y con misiones diferenciales para poder cumplir esta misión el general Mejía ha explicado que cada día militares deben desminar centenares de terrenos y frustrar atentados a oleoductos principalmente en el Catatumbo Norte de Santander y en el departamento de Arauca puede ser exitoso todos los días desactivamos en Arauca y en el Catatumbo decenas de Campos Minados todos los días todos los días impedimos voladuras de Leoneoducto todos los días impedimos ataques terroristas hemos dado de baja a los francotiradores más importantes y al jefe de los francotiradores tanto de ELN como de EPL a partir de ahora el ejército contará con más de 3 mil kits de protección para los militares que buscan protegerse del plan pistola y los francotiradores del ELN cada soldado tendrá un casco balístico gafas anti esquirlas chalecos antibalas y placas blindadas que se ubican en diferentes partes del cuerpo Paula Andrea Valencia cable noticias bueno increíble se le fue un pedacito Nicole seguimos en impacto vean ustedes como en Barranca Bermeja la gente está en Barranca porque la policía dice que no está haciendo nada pero es que están dando mucha papaya las motos se las están robando simplemente porque usted da papaya usted la deja un momentico y en momentico el rata que lo está siguiendo sabe que usted se para todos los días a esta hora que usted deja la moto al frente de la casa que usted la parquea aquí frente a este negocio que hay un parqueadero la gente es tonta o uno es bobo porque a veces uno por el afán no deja la moto en un estacionamiento sino que la deja en la calle es que no me demora un momentico y resulta que el rata lo viene siguiendo para robarse la mordaza el espejo o la moto o a veces por no pagar mil o quinientos pesos resulta que van a tener que pagar extorsiones o seguir pagando la moto que le vale cuatro y seis o diez millones de pesos ciudadanos en Barranca Bermeja continúan dando a conocer sus casos de hurtos de motocicletas algunos en sus escritos cuestionan la labor investigativa de la policía para identificar y dar con el paradero de quienes estarían cometiendo estos ilícitos abro comillas y no es por formar polémica pero que salga el señor comandante de policía y nos digan que están haciendo contra la ola de robos de motocicletas y peor aún cómo es posible que tienen cámaras en algunos sectores de la ciudad y cuando pasan hurtos y son denunciados salen con que las cámaras no sirven cierro comillas otro de los comentarios dice abro comillas sinceramente algo está pasando o la policía de Barranca Bermeja está amangualada con la banda de aladores de motocicletas cierro comillas ante esta situación el mayor Javier Alvear manifestó que la policía realiza diferentes operativos además de las investigaciones pertinentes para desarticular las bandas dedicadas al alado de motocicletas hemos estado luchando contra esto ya nuestra seccional de investigación criminal está manejando unas informaciones para poder de pronto afectar a un grupo criminal que pueda estar generando este tipo de delito en nuestra ciudad que pues de alguna manera está afectando al ciudadano a pie en la ciudad de Barranca Bermeja de igual manera las autoridades resaltan la importancia de no dejar los velocípedos en lugares desolados o sin la seguridad pertinente lo cual facilita el hurto desafortunadamente en Barranca Bermeja 90% del hurto de motocicletas está presentando por el método de alado es decir que yo dejo mi motocicleta y otra persona llega y se la lleva entonces es importante decirle a los ciudadanos que dejemos nuestras motocicletas en un parqueadero ya autorizado identificado por ustedes mismos para evitar de que estos elementos sean hurtados por delincuentes en otro comentario a través de redes sociales la comunidad comenta que al parecer esto se trataría de secuestro express es decir una modalidad a través de la cual se llevan la motocicleta y luego los delincuentes se comunican con las víctimas para pedir dinero por plaz chipichape y santandereana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la concorpia la esquina de los cascos en Bucaramanga por plaz papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 6 32 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado si usted quiere comprar buen bonito y barato para navidad al por mayor y al de tal venga a las papelerías garanero oriental y papelerías el tuiz en el centro de Bucaramanga donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta químicos y sabores subiendo por la calle 33 están todas las unidades de negocios de químicos y sabores solamente adquiera en químicos y sabores porque son expertos en la materia en químicos y sabores insumos químicos para la industria de alimentos y la 635 0037 en la calle 33 está químicos y sabores practicar es la diferencia ya que cuenta con el parque automotor más grande del oriente colombiano en donde ofrece prácticas de conducción en las modalidades de motocicletas automóviles camionetas camiones y tractocamiones y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo en los puntos de venta de espuma Santander si lo asesoramos en peso, calidad, garantía confort, suavidad y dureza no adquiera el producto sin saber lo que compra su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón cómprele a Santander cómprele a espuma Santander dos al pecho y uno arriba seguimos en impacto defensor de la familia de transporte bajaron la cantidad de pasajeros bajó la cantidad de pasajeros que sale desde Bucaramanga o viene hacia Bucaramanga hacia la terminal de transportes creemos que eso es debido también a que los días de noche de navidad y el 25 fue sábado y domingo los viajeros ven positivo esta disminución de pasajeros pues así es más cómodo el acceso a los tiquetes pues en parte nos cayó a nosotros que somos trabajadores pues es un poquitico mal pues ya el lunes toca empezar a trabajar de mi parte estoy en vacaciones gracias a Dios y pues incide sí bastante de que la gente salga de fin de semana pues a viajar a la ciudad de origen a la fecha se redujo en un 3% esta actividad registrándose 186 mil 130 pasajeros en lo que ha corrido del mes de diciembre el movimiento ha sido normal hasta el momento y mucha seguridad mucha organización directivos de la terminal de transporte esperan que en las fiestas de año nuevo mejore la movilidad de pasajeros seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludo motero esta madre irresponsable con su bebé con una niña en la moto eso fue en el norte de Bucaramanga la vía que fue de Madrid la placa es que Nicole y BZ 82B ¿cierto? 82B ¿qué tal? iba según la persona que me envió la fotografía esa señora iba borracha la muchacha iba con una bebé adelante de la moto la señora dice que se quedaba dormida así gloria a Dios porque Dios también protege a los borrachos pero a esta señora no le pasó nada porque Dios protege a los niños sino que tragedia estuviéramos contando por culpa de una señora que a las 7 de la mañana iba amanecida quizá para su casa o de alguna parte pero lo cierto es que llevaba una bebecita que peligro con esta señora lástima que no me enviaron sino esa foto nada más pero impresionante en San Gil unos ratas intentaron robar el hospital universitario el hospital regional de San Gil ¿cómo fue el robo? ¿fue el intento? desafortunadamente en el día de ayer hacia la una de la tarde cuando el personal se encuentra en su hora de descanso en su hora de almuerzo unos amigos de lo ajeno como usted lo acaba de mencionar intentaron hurtar algunas cosas pero lo que sí más que evidencias lo que sí hay es que intentaron forzar la puerta alcanzaron a abrir unas chapas afortunadamente las chapas que tenía esa puerta unas chapas de seguridad muy buenas y no lograron cometer el objetivo que ellos traían que seguramente era llevarse algunos equipos de nuestra institución bueno eso fue lo que pasó intentaron robar intentaron robar en el hospital de San Gil ratas miserables seguimos en impacto vemos a continuación cómo fue una navidad violenta en el área metropolitana porque se representaron 53 personas que ingresaron heridas a cuchillo machete y con arma de fuego al hospital universitario de Santander la noche de navidad 53 personas ingresaron al servicio de pequeñas cirugías del hospital universitario de Santander desde el 24 de diciembre hasta la madrugada el 26 en su gran mayoría producto de los hechos violentos que sucedieron en el área metropolitana del 100% de los pacientes que llegaron aquí al servicio de pequeña cirugía de la institución el 66% fueron agresiones por arma cortopunzante o sea cuchillo machete pico de botella eso fue lo que más aparentaron un 14% están divididos mitad y mitad accidentes de tránsito y el otro arma de fuego según reporta el hospital en la madrugada del 25 se registró el mayor ingreso de heridos tres de los pacientes perdieron la vida el 24 no tanto las riñas y todo la llegada por trauma violento que se presenta en estas festividades se presenta más que todo en la madrugada del 25 y en la madrugada del primero y todo el día primero de enero también se van a presentar ojalá Dios no lo quiera pero eso es la constante que uno ve acá en estas fechas en estas festividades pues Dios quiera que no vayan a haber tantos asesinatos tantos crímenes saludos para Dayana Sibar en el norte Bucaramanga para Yanet Chapeta para Laurita su hija que también nos están sintonizando y para David saludos motero para todos ustedes Nicole Chacon en el control en el control master de emisión y José Velázquez Pereira en la dirección general oramos mucho por ustedes para que les vaya bien y que tengan feliz noche saludos motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia de la familia de la familia del centro de la familia Gracias.